Pero qué hermoso día. ¿Y tú quién eres? Cállate la boca, ni creas que yo ya no existía. Y ya era hora de expandirse nuevamente. Hey Venezuela. ¿Qué quieres? Solo quería mi territorio de vuelta. Pero que te va a dormir. Ahora sigues tu Ecuador. Últimas palabras. Ya no importa. Creo que me falta alguien. Ah, es cierto. Bienvenido nuevamente a mi Panamá. Oye, pero si yo ya no quiero ser... Sí, sí, sí. Ya cállate. ¿Pero qué está pasando aquí? Tendré que informárselo a los demás. Oigan chicos. Gran Colombia ha regresado. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? No lo sé pero se ve que vendrá por nosotros si no hacemos algo al respecto. Ya sé, deberíamos de conformar el Imperio Centroamericano nuevamente, para darle batalla. Yo apoyo lo que dice. Vale, esperemos recuperar a los demás. Ahora sí, prepárate Gran Colombia que te voy con todo. Pues prepárate para decir...